Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí Y no volverte a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios Que pretendo olvidarte Si no sé cómo entero tu presencia en mi ser ¿Cómo voy a sacarte? Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Al no encuentro mi juición Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Pediré a ofrecer a mi mayor sacrificio Mi mayor sacrificio No me arrepiento porque Aunque ha sido Me siento bien Ahí Discúlpame Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Y aún no encuentro mi juición Discúlpame Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Pediré a ofrecer a mi mayor sacrificio Decúlpame No me arrepiento No me arrepiento Decúlpame No me arrepiento No me arrepiento Discúlpame 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 Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Pediré a ofrecer a mi mayor sacrificio Que te vaya mejor Pediré a ofrecer a mi mayor sacrificio Mi mayor sacrificio Gracias No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Al final de hoy No me arrepiento